Bueno, pues ayer convocamos desde CGT a Andalucía una huelga de consumo por el elevado precio del combustible, de los alimentos, contra la precariedad laboral, contra los bajos salarios y el empleo precario que está llevando a numerosas familias a no poder subsistir ni a poder vivir en el día a día. Por lo tanto, hoy nos encontramos aquí frente a la Seguridad Social para denunciar que el ingreso mínimo vital, un ingreso fundamental para muchísimas de los trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún ingreso. Las trabas burocráticas, la falta de compromiso de las administraciones está haciendo que este derecho fundamental no llegue prácticamente a ninguno de los trabajadores y trabajadoras. Las numerosas son los CUDES que se presentan, solo el 40% son admitidas a transmitir. También denunciamos que este ingreso mínimo vital sigue empobreciendo a la gente y no lo decimos desde CGT a Andalucía. Hay numerosos informes a nivel europeo y a nivel internacional que señalan a España porque sus derechos, sus subsidios por desempleo no cubren lo que mínimamente nos cuesta la vida, al igual que este ingreso mínimo vital que tampoco hace que los trabajadores y trabajadoras puedan pagar o puedan vivir dignamente.